Hola que tal, buenos días, bienvenidos a Zona Técnica, aquí estamos como lo hacemos todos los domingos a partir de las 10 y hoy tendremos un poco más de chance hasta las 11 de la mañana, hoy estamos al aire libre, esperemos que no llueva, porque en este país nunca se sabe, saludando aquí a Everardo, que tal, buenos días Everardo. Buenos días, saludos para todos, bienvenidos y espero que la pasen muy bien. Pacho, buen día a todos, bienvenidos, nuestros amigos ingleses, Pablo, Alfredo, buen día. Ya vamos a presentarlos, pero antes tenemos que iniciar obligatoriamente con lo más actual, el City acaba de quedar campeón en Inglaterra y aquí está Pablo César Huanchopa, Pablo, usted que, de hecho aquí tenemos la parte de lo que acaba de suceder, usted que jugó cuatro temporadas, que descendió y que ascendió con este equipo del Man City, obviamente que es necesaria una consideración suya de este final tan emocionante que acabamos de vivir en la Liga Premier. Muy buenos días a los televidentes y a ustedes, la verdad me siento como si estuviese todavía ahí, por el cariño que le tengo a ese club, a la afición y sé lo que debe estar pasando ya esa ciudad, obviamente pues por parte del Manchester City. Sí, se emocionó, ¿verdad? Muy emocionado, la verdad que espero que redondiemos esa felicidad este día. Bueno, perdón, yo le preguntaba a este micrófono si tiene más seguidores al United o al City, usted que dice. En la ciudad es el City, en la ciudad definitivamente el Manchester City, aunque ellos no lo hagan caras. Y Pablo está aquí por otra situación, hoy también el Uruguay se juega su pase a la final de la división de ascenso, el Uruguay de Coronado también es tema para Pablo César Huancho, pero también lo tenemos aquí por otra circunstancia, por otra situación, y es que el Uruguay de Coronado está haciendo un convenio con la empresa Sealsport, que está representada aquí por Don Trevor Inch, que es a quien tenemos en el extremo, y él es el director de Sealsport, y también nos acompaña Neil Sealed, que es el codirector de Sealsport, y también nos acompaña Alfredo Quiroz, que es administrador deportivo, y que nos va a estar ayudando con la traducción para las preguntas hacia estos caballeros de esta importante empresa, que viene a ser un nexo con el Uruguay de Coronado, y en general que me parece va a beneficiar al fútbol nacional. Y de hecho vamos a empezar, de una vez, welcome, bienvenidos a Costa Rica, welcome to Costa Rica, Trevor and Neil. Es bueno preguntarles, Alfredo, ¿cómo nació este interés? Obviamente nosotros suponemos que el nexo con Costa Rica y con Uruguay lo hacen por el previo conocimiento que tienen de Pablo Huancho. ¿Por qué comenzamos? ¿Por qué se convirtieron tan interesados en Costa Rica? Obviamente pensamos que tiene algo que ver con vosotros sabiendo Pablo, pero ¿por qué Costa Rica? Inicialmente la amistad es con Pablo y la conexión es con Pablo. Así que trabajábamos juntos en Derby County, así que hubo una conexión y una amistad. Pero nuestro negocio estaba buscando a ayudar a los jóvenes, jóvenes, con mucha talento, a hacer el mismo camino de carrera como Pablo. Y a través de la conexión fue más fácil trabajar con alguien que conocimos y que confiamos, y que conocimos que tenía una gran visión para el club. Bueno, obviamente, inicialmente todo empezó por la amistad que se tenía con Pablo, haber trabajado en algunos clubes previamente. Ellos, parte del interés ya de la compañía propiamente es ayudar jóvenes talentos, ¿verdad?, a crear una carrera, en este caso como la que tuvo Pablo en el fútbol extranjero. Y les pareció que, bueno, gracias a la confianza que se tiene, la visión que tiene Pablo de lo que quiere hacer en el medio nacional, les pareció que era muy lógico, pues crear ya una relación entre la compañía de ellos y Pablo que ya estaba establecido acá, ¿verdad? ¿Hay otros países donde tenga presencia sin sport? ¿Alguna de otros países donde ustedes tienen presencia? Sí, claro, en Paraguay, en Uruguay, también en algunas partes, en Europa también, así que tenemos otras presencias, pero esto ha sido nuestro primer partner because of the professional manner that we feel the club is being worked at and it shares our vision as well. Alfredo, ah, perdón, 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 dale. Ok, pues dice que tienen, obviamente, presencia en Uruguay, Paraguay, algunas partes de Europa, ¿verdad?, pero que esto se ha vuelto, pues, su foco de atención, ¿verdad?, especialmente por la forma tan profesional que Pablo está manejando en Uruguay, ¿verdad?, y que comparten esa visión, que sienten que les va a dar buenos frutos. ¿Qué tipo de ayuda se le da a una institución como la de Pablo, en este caso específico como la de Pablo, aparte de lo profesional en el aspecto deportivo, en el aspecto económico, ¿qué tipo de ayuda enfoca SILI Sport a un evento como este? ¿Qué tipo de ayuda ofrecen a Pablo's Club, financieramente, ¿cuál de lo que traes a la mesa, a la club? Bueno, absolutamente, we bring financial support to the club, which is in part of sponsorship, to assist Pablo's plans to deliver what he wants to do with his club, to develop the youth program that he has at the club and also more broadly throughout Costa Rica, through a skills program that he's looking to launch with ourselves in England and also with other commercial partners in Costa Rica. and we think we bring commercial skills and abilities to be able to support the team he has at the club. Dicen que, bueno, en primera instancia, obviamente el apoyo es mucho más financiero, ¿verdad?, dentro del área mucho más financiera, ¿verdad?, quieren también aportarle ese conocimiento comercial, por ejemplo, al club, ¿verdad?, a la hora de tratar con diferentes aliados comerciales y demás. En primera instancia, pues sí, el apoyo es más financiero, pero también quieren exponerse en otras áreas del club, fortalecer lo que son Ligas Menores, ¿verdad?, que es algo que a ellos también les interesa bastante, ¿verdad?, porque por ahí también está parte del negocio. Alfredo, sí, eso es lo que me gustaría que pudieran ellos explicar, o sea, la naturaleza de la operación. Yo le hago un apoyo al Uruguay de Coronado porque identifican su trabajo, pero en el trasfondo es una empresa que su operación básicamente debe ser la detección de talento, formarlos, servirles de puente, llevarlos a Inglaterra y obviamente obtener un dividendo sobre eso. Me gustaría obviamente una explicación sobre el particular. ¿Cómo funciona la operación? Let's say in the sense of, ok, you guys put the money, obviously work with the kids, you detect the talent, you know, try to find it or find a place for them to play abroad. How does all that play out, like, you know? Well, I think in the first instance, we put together our commercial structure in the UK two and a half years ago. So we have shareholders in our company and we have given people in the UK the opportunity to really feel the buzz of football. That's very difficult to do in the United Kingdom. You've seen today the Premier League. It's fantastic to watch, but it's very expensive to try and involve yourself with. So this gives a lot of fans and football-focused individuals the opportunity to work with us and to see the benefit of developing talent. From Neil's point of view, Neil has tremendous ability, connections throughout Europe, but also throughout now South America and America. So the plan is to encourage players to play the game, but then to encourage the next step and play at the highest level they can play at. Okay, the part, at least, of Trevor, it's a bit more commercial, right? They've created a platform that they were in two years and a half ago, where the idea is, obviously, to make people feel that passion for football, like what they did today in the Premier League, right? So, well, their company also has a lot of socios, so it's the part more commercial of football, in that sense, the support here at the Uruguay. From the part of Neil, what we look for is to push the guys to participate in the game, to be part of the game, and obviously, to give them a vision more than that, right? The idea and the intention of playing at the highest level. Two final questions, Alfredo. Una, si ya el Nexo es un hecho, o si ellos vinieron a hacer algún tipo de estudio y se visitaron otras organizaciones deportivas de nuestro país, y dos, si tienen Nexos directos con algunos equipos en el Reino Británico. Well, the agreement with Pablo is finished, right? It's done. When you guys came over, did you think of any other clubs? And you guys have connections or clubs that you work very close to back in England? Yeah, very much. We have a close relationship with Pablo. That will stay for as long as we can. We want here for the long term to support Pablo and Coronado. We think it's a fantastic project. We've already taken five boys to Europe. They've experienced first team training in the Premier League already. Two boys they've experienced. Being at Celtic in the Scottish Premier League, being alongside the same sort of age group. We've got more plans to do that. We do work closely in clubs at Good Britain, but it's a long-term plan. We feel the talent is there, and Pablo is doing so many good things to help those youth boys here. We want to be a part of that. Why wouldn't we? Well, they say that in first instance, when they came to the country, the first option and the most attractive for them was obviously the Uruguay of Coronado by the knowledge that they had from Pablo. So, they seemed to be able to start the relationship with the club. También sabiendo lo que Pablo quiere hacer con las ligas menores, los proyectos que tienen con el equipo. Ellos también aclaran el hecho de que están acá. Ellos quieren quedarse, hacerlo por un largo tiempo. Este no es un proyecto de un par de años. Ellos están acá para quedarse. Y les parece que lo mejor, y por la visión que se comparte, que el Uruguay de Coronado es lo que para ellos es más importante en este momento. Pablo, bueno, ya para cerrar, obviamente que eso es algo que yo siento, creo que ustedes comparten beneficio no solo al Uruguay, sino al final a todo el país, ¿verdad? Y yo creo que en eso todos tenemos que ser sinceros, agradecerte también porque te pudiste haber retirado como lo hiciste y punto, ¿verdad? A disfrutar de otras cosas y has seguido trabajando en fútbol tal vez sin la necesidad de hacerlo. No, no, yo primero que todo agradecerles a ustedes por el espacio. Segundo, también impulsado por escucharlos a ustedes, ¿verdad? Por la preocupación que hay en el fútbol nacional y el hecho de tener un contacto bueno, idóneo para darle ese impulso al fútbol nacional y al talento nacional por medio de CIDU Sport, yo creo que lo podemos lograr. Como lo dijo Sil, esto es un proyecto a largo plazo, no queremos nada a corto plazo, queremos que las cosas salgan bien y esperando que, bueno, por medio del Uruguay, pues el país se vea beneficiado. Pablo, recordar que ya ellos le permitieron una gira a Europa, ¿verdad? Ustedes se fueron a España, después se visualizaron unos jugadores que estuvieron haciendo una pasantía, es decir, hay mucha realidad en este convenio. Sí, hay mucha realidad. Ya tuvimos la oportunidad de ir a Europa, pudimos exponer a 18 jóvenes en el fútbol internacional y que ellos tengan ese primer sabor de lo que se van a enfrentar, ¿verdad? Y sinceramente, pues les hemos sacado provecho, ya hemos podido mandar tres muchachos al Celtic, dos muchachos a Stoke y esperando que puedan salir muchos más. Gracias, Trevor. Gracias, Dios. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Pablo. Este es el fin de semana de Pablo. Heredia. Sí. Man City. Y ahora. Vamos a ver el otro. Hoy a las 11 de la mañana. Y ahora en el labrador contra la moneda. Dios quiera, Dios quiera. Hoy a las 11 de la mañana. Gracias. Bueno, continuamos aquí en Zona Técnica. Nada más les quiero dar un aviso muy importante de parte de Sport Viajes para que ustedes lo tengan muy presente porque aquí somos fiebrazos del fútbol. Y si usted quiere ir a observar al Estadio Azteca, al encuentro entre México y Costa Rica, le recordamos que tenemos un fabuloso viaje preparado. La salida es el 8 de septiembre. El paquete incluye boleto aéreo, alojamiento, traslado, tours de entrada y entrada al encuentro. Tours también opcionales a Taxco o a Puebla. Aproveche esta gran oportunidad y disfrute de lo mejor de México. Comience a pagar desde 100 dólares mensuales. Puede llamar al 2257-6585. Ahí los tiene en pantalla. O al 8381-1483-814161 o a info arroba sportviajes.com también puede llamarnos. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de lo que sucedió anoche en el Estadio Eladio Rosabal Cordero y también vamos a poner en perspectiva lo que podría suceder el próximo sábado cuando de nuevo se enfrenten Santos y Herediano. ¡Gracias!